Saludos, bienvenidos a otro episodio más de El Poder de una Reina. Cada vez estamos más cerca de conocer quiénes serán las nuevas soberanas de la belleza puertorriqueña y quiénes tendrán la oportunidad de representar a nuestra Isla del Encanto internacionalmente. Hoy nos encontramos en el encantador Hotel Hilton Garden Inn de Condado y que se convierte en el encantador escenario para que nuestras chicas demuestren su figura, picardía y pasarela en la competencia The Best in Swing Soup Competition. Nuestras candidatas serán evaluadas por un panel de jurado que hoy nos acompaña de manera virtual. Ellos son quienes tienen la difícil tarea de continuar con el proceso de evaluación de nuestras candidatas que comenzó en la entrevista de jurado, continúa para la competencia de hoy, así hasta la noche final. Hazel Ortiz, presentadora de televisión, podcaster e influencer dinámica que cautiva a las audiencias en los mercados de Univision en Orlando y Tampa. Más allá de su carisma en pantalla, Hazel también sobresale como gerente de cuentas publicitarias, extendiendo su influencia por todo Estados Unidos. Con tan solo 27 años, defiende el empoderamiento de las mujeres a través de su podcast Through Hazel's Eyes y talleres impactantes, equipándolas con herramientas invaluables para el crecimiento personal y profesional. Además, Hazel representó a Puerto Rico internacionalmente en Miss Grand International 2019, logrando posicionarse como semifinalista. Yanely Chaparro, modelo y actriz quien logró posicionar a Puerto Rico como el primer país en ganar la corona de Miss Grand International en su primera edición en el 2013. Liz García, con una carrera en concursos de belleza que abarca más de 10 años, Liz se ha establecido como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los concursos. En particular, hizo historia como la primera mujer cubano puertorriqueña en conseguir la victoria en un concurso de belleza internacional, ganando el prestigioso título de Miss Grand International en 2014. Liz es reconocida por su naturaleza compasiva y su dedicación a ayudar a los demás. Ha dedicado desinteresadamente su tiempo en el extranjero a ayudar a los refugiados de guerra, mostrando su preocupación genuina por los necesitados. Actualmente radicada en Tampa, Florida, García se desempeña como consultora de negocios y empresaria, empoderando e inspirando a mujeres emprendedoras para que alcancen sus sueños. Nicole Marie Colón Actualmente funge como animadora y presentadora del programa de entretenimiento Primetime de la cadena ABC Puerto Rico. También se desempeña como presentadora de marcas en y fuera de la isla. Además, fue Miss Grand Puerto Rico 2018 y tercera finalista en Miss Grand International. Fabiola Valentín Reconocida modelo puertorriqueña, quien ha logrado destacarse internacionalmente, modelando para grandes diseñadores de renombre. De igual modo, ha trabajado para distintas marcas locales e internacionales, posicionándose como una de las más reconocidas modelos de la industria. Y fue nuestra Miss Grand Puerto Rico 2020 y Top 10 en Miss Grand International. Viviani Díaz Arroyo Comunicadora, modelo y empresaria puertorriqueña, que se ha destacado en diversas campañas publicitarias y ha modelado para grandes diseñadores locales e internacionales. Además, representó a Puerto Rico en Miss Grand International 2021, logrando la posición de tercera finalista y ganadora de la competencia Oksana Rivera, modelo y actriz quien representó a Nuestra Isla del Encanto en Miss Grand International 2022, logrando la posición de quinta finalista. Oksana ha sido parte de diversas campañas publicitarias, comerciales, miniseries, desfiles de moda en y fuera de Puerto Rico. Actualmente, se desempeña como gerente general de Leeds Fitness Club. Ahora sí, vamos a la parte que todos están esperando. Vamos a dar inicio a la competencia de Best in Swimsup Competition. Y como yo siempre le digo a las chicas, vamos a darlo todo. Le deseo el mayor de los éxitos y que comience la competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 pero sobre todo, se ve que lo han trabajado. Solamente hemos presentado 8 de las 16 candidatas y no los vamos a hacer esperar. Es momento de que conozcamos al tercer grupo de candidatas. ¡Suscríbete al canal! 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 Este programa fue realizado gracias a Hilton Garden Inn Ya estamos de regreso a este episodio de El Poder de una Reina donde las candidatas están demostrando por qué ellas deberían ser las próximas soberanas de la belleza puertorriqueña Esto no ha culminado, demostré la bienvenida al último grupo de chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!